Y baje, baje, vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares a más Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y baje, 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 baje Con ángeles y duendes vamos a soñar Y baila, baila, baila y baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que rey, quey, quey, bailo yo Y así, caray, caí, caí, bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, quey, quey, al compás Y así, caray, caí, caí, sin querer Como una mariposa que da vueltas Que bailando la vida se despierta Y baje, 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 vamos a soñar Y sueña, 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 lo pares jamás Que la vida devuelve todo aquello que le das Y todo lo que guardes te lo perderás Y va, que va, que va, que se nos va Y tus fiestas de estelar y así vuelven volar Y vuela, 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 y vuela y con lejos va Y bailando casi ángeles por el mundo van Y así que rey, 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 bailo yo Y así caray, 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 bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así caray, 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 sin querer Como la maricosa que la baila está Y que bailando la vida se despierta Y así que rey, 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 ángeles Y así caray, 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 ángeles Ángeles bailando por el mundo Y así que rey, 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 así caray, caray, caray Ángeles bailando por el mundo Y así que rey, 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 bailo yo Y así caray, 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 bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así caray, 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 sin querer Y así que rey, 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 así caray, 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 bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así caray, 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 sin querer Como una mariposa que da vueltas Y así que bailando la vida se despierta